Considerando el compromiso institucional con el ejercicio responsable de las funciones misionales, velando en todo momento por el cuidado del público y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la Universidad Industrial de Santander plantea las acciones encaminadas a mejorar la comunicación con sus grupos de interés, combatir la corrupción y fortalecer las medidas de transparencia de la gestión institucional. ¿Qué es el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano? Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción. Su metodología incluye cinco componentes que contienen parámetros y soporte normativo propio para fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento. ¿Cuál es el plazo para elaborarlo? El artículo 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015 determina que las entidades del Orden Nacional, Departamental y Municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año. Plan de Transparencia, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano WIS Presentamos los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la WIS Gestión del Riesgo de Corrupción La institución contempla la gestión del riesgo de corrupción como parte del Manual de Gestión del Riesgo de la Universidad e identifica a partir del contexto interno y contexto externo los factores de riesgo de corrupción en los procesos para elaborar el mapa de riesgos de corrupción institucional, el cual se encuentra disponible en la página web. El mapa de riesgos de corrupción es una herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. Es responsabilidad de todos los funcionarios conocer y evitar la materialización de los riesgos a través de la cultura del autocontrol y los principios del servidor público. Racionalización de Trámites Interesada y comprometida en mejorar el servicio a la comunidad, la WIS ha adelantado como parte del Sistema de Gestión de Calidad y la Práctica de la Mejora Continua una revisión continua de los servicios y trámites a fin de disminuir los tiempos de respuesta, desplazamientos y el consumo de papel a través de la intervención en los procesos de la institución. La puesta en marcha de servicios en línea ha optimizado la agilidad de los procesos y disminuido considerablemente el uso de papel. La matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado y posgrado, la renovación de matrícula de estudiantes, la inscripción de aspirantes a programas de pregrado y posgrado, entre otros. Hoy puede hacerse sin tanto trámite, accediendo a la página web institucional o a través del Sistema Único de Trámites. Rendición de Cuentas La Estrategia de Rendición de Cuentas de la WIS ratifica el compromiso institucional de dar cuenta y responder por la administración, gestión, manejo de los recursos públicos establecidos y los resultados en la consecución de la misión encomendada como institución de educación superior. Categorías de Rendición acorde a su nivel de alcance Rendición en una sola vía Aquellos que la universidad utiliza para comunicar su quehacer institucional sin una retroalimentación inmediata al respecto. Rendición en doble vía Canales donde se socializa y se generan espacios de diálogo, resolviendo inquietudes sobre temas planteados. Mecanismos de Relación Constitucional Utilizados por la comunidad con el fin de obtener alguna información de parte de la WIS y amparados por la normatividad colombiana. Atención al Ciudadano A través de la mejora de los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad, la WIS busca fortalecer la percepción favorable de los servicios ofrecidos, El empoderamiento de las actividades para alcanzar los objetivos misionales, ofrecer productos y servicios en los tiempos requeridos y proporcionar a los beneficiarios información veraz, clara y respetuosa, que facilite su interacción con la institución. Transparencia y Acceso a la Información Interesados en cumplir con los requisitos de información disponible para consulta de los diferentes grupos de interés de la universidad que permitan a estos interactuar y ejercer su labor de control social, la universidad trabaja constantemente en estrategias de comunicación efectivas y de fácil acceso para garantizar que la comunidad pueda acceder a la información de manera transparente, ágil y oportuna. Incluye componentes como Transparencia activa, Información mínima que debe ser publicada, Transparencia pasiva, Responder a las solicitudes de información, Instrumentos de gestión de la información y Criterio diferencial de accesibilidad. Si desea conocer más información sobre el Plan de Transparencia, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, comuníquese con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla o ingrese a la página web www.wis.edu.co. De clic en Transparencia y acceso a información pública, luego en Planeación institucional, ingrese a 6.1.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Finalmente, en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, allí encontrará el documento en PDF. Esperamos esta información le haya sido útil. ¡Hasta la próxima!